Estamos con el señor Cacho Espíndole aquí en la segunda noche de Chamamé. Contanos un poco cómo lo viviste. Bueno, con mucha alegría, por supuesto, porque después de tanto tiempo que la pandemia nos permitió, digamos, a los músicos poder estar en el servicio, poder estar en el escenario, en contacto con nuestro público. Esto fue un encuentro hermoso porque tuvo una múltiple motivación, ¿no es cierto? No salí en televisión. Ya que es una alegría inmensa, es indescriptible estar nuevamente en el escenario y contacto con el público. Gracias a Dios siempre el público me recibió bien. Se ve que hay un cariño, hay como algo entre el público y conmigo, y parte también hacia el público. ¿Qué sentiste al haber compartido escenario con tu hijo? Sí, obviamente es algo también que tiene su, no podría decirte, su importancia para mí como padre, porque es una manera de saber de que la generación continúa, pero precisamente mi hijo también está en la liga, mi hija, que también está haciendo un trabajo importante dentro de su abané. Ahora fue a Córdoba, nos dio un premio, el premio Arco, me acuerdo, me lo otorgaron a ella. Está Diana, que es licenciada, con un ciudadano, o sea que la generación continúa. Y está Juanita, que es mi nieta, tiene 60 años, que no sabe lo que canta, Juanita. Yo creo que ya estoy tranquilo, por así decirlo, sabiendo que la descendencia continúa con la moción. Recién hablabas de las generaciones de chamamés, jóvenes. ¿Cómo ves eso? Muy importante, te digo que es una cosa en el que cuando, antes, mejor dicho, del accidente bellavista, donde yo fui protagonista, yo estuve ahí dentro de ese colectivo, después de haber perdido tantos músicos de la importancia de Cinta Sego, y Agríde, Seria, Chango Guayagua, en fin, de lo que se lo fueron, eran grandes creadores, grandes músicos. Quedamos un poco preocupados, porque pensamos que, como que esa era la nueva, la nueva gasta chamamecera, podríamos decir así, pero parece que como que ese accidente pegó en el sentimiento de los jóvenes, en el sentimiento inclusive, que se largaron al chamamé. Y hoy tenemos una camada de grandes chamameceros, patronistas, economistas, cristianistas, y las cargas de los jóvenes, de primer nivel. Así que, siempre en cuanto, que le hagan una pregunta, y bueno, el día que me toque ya me voy, y tranquilo. El chamamé tiene, tiene para nosotros. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, muchas gracias.